Esta es la oferta educativa, la oferta de carreras que tiene el Instituto Privado San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, el Instituto Superior San José este año ofrece dos profesorados y dos tecnicaturas. Las tecnicaturas son la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Información, que es una tecnicatura que tiene tres años de duración, y la Tecnicatura Superior en Operación en Psicología Social, de duración cuatro años, esas dos son tecnicaturas. Y los dos profesorados, uno es el profesorado en Lengua y Literatura, que estamos implementando el nuevo diseño curricular, la nueva caja curricular, y el profesorado en Educación Secundaria en Informática, también con la caja curricular nueva, resoluciones nuevas, y está abierta la inscripción de esas cuatro ofertas educativas. Tienen también una carrera a distancia. Así es, nosotros somos Centro Asociado de FASTA, y con ellos, en un acuerdo como Instituto Asociado, brindamos la licenciatura en Educación Religiosa. Esa licenciatura en Educación Religiosa está destinada a todas las personas, profesionales, que acrediten una carrera de formación de cuatro años o más, o con una carga horaria de mil quinientas horas o más, y la educación religiosa, esa licenciatura, tiene una duración de dos años. ¿Validez de los títulos? Todos los títulos del instituto tienen validez nacional. Los profesorados y las tecnicaturas. Y la licenciatura en Educación Religiosa, FASTA, acredita, y valida, valga la redundancia, la validez nacional de ese título de licenciado en Educación Religiosa. ¿El cursillo de ingresantes empieza cuándo? El cursillo, curso de ingreso, para recibirlos a todos los estudiantes, es el lunes 18 de marzo. Para los alumnos del profesorado, a las 18 horas, y para los alumnos de la tecnicatura, a las 19 horas, acá. ¿Perdón, hay cupos disponibles todavía? Hay cupos disponibles. Nosotros tenemos capacidades para 40 alumnos o más por cada salón. Son salones amplios, confortables y hay cupos.